Estamos en horas definitivas para saber el verdadero rumbo de Arturo Vidal, si es Colo-Colo de Chile o si es América de Cali. Las últimas horas se han dado a conocer importantes, importantes, pero importantes acontecimientos. Así que se les voy a ir mostrando poco a poco. Atención. En la entrevista que tuvo el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, con el periodista reconocido de Cali, el petiso Arango. Escuchen con atención. ... acercamiento que estaba en un 50% hace tres días que lo entrevistaron en el alargue del crédito, ¿hoy en cuánto está? Sinceramente. 60%. O sea que está más cercano. ¿Usted no lo ha descartado? ¿Usted no lo ha descartado para nada? No, señor. ¿Usted cree que va a llegar? ¿Qué piensa usted? No, no. La verdad es que no sé. No sé por qué. Estamos ante el jurado que todo el equipo tiene que tener. ¿Qué ha sido lo más complicado de la negociación, Tulio? No, pues el valor. Y obviamente esos juradores que requieren seguridad, vehículos y altas condiciones. Porque son juradores que están enseñados a estar en grandes equipos del mundo. En América de Cali se está esperando el tema de Arturo Vidal. Y a esta entrevista que hizo el petiso, Arango, con el máximo axolista, don Tulio Gómez, quiero añadir algo adicional. Y es que ya hay dos patrocinadores firmes, pero firmes que se están metiendo la mano al bolsillo. El primero es Águila y el segundo es Burger King. Una reconocida marca de hamburguesas aquí en Colombia. Bueno, ahora. ¿Por qué no se ha dado el tema de la firma con América de Cali? Bueno, resulta que Arturo Vidal está esperando hasta el último minuto. El último minuto por la oferta de Colo-Colo. Que a propósito, hablando de Colo-Colo, quiero que escuchen esto. ¿Quién te llamó Colo-Colo? No, no me llamó Colo-Colo. Ay, no. Así como lo oyen y así como lo escuchan. Por ahora, por el momento, Colo-Colo no ha hecho una oferta formal por Arturo Vidal. A diferencia de América de Cali, que ya tuvieron la llamada, ya tuvieron la práctica. Ahora, se está esperando es el OK definitivo de Arturo Vidal. Bueno, ¿qué estamos hablando solamente de esta parte? También en el tema de la transmisión de Twitch, estuvo justamente nuestro hermoso James Rodríguez. Nuestro emblemático 10. El mejor jugador de la selección Colombia en los últimos años. No, en los últimos años no, en la historia. Y atención a lo que le dijo James. A la pregunta que le hizo James. Arturo Vidal. ¿Vas para la América o qué papi? Ay, ay, ay. Ay, papá. No, no digas eso, papá, que está la gente Colo-Colo de boca de la América. ¿Cuándo? ¿Vas para bailar salsa a mi rey o qué? Sí, estamos aprendiendo a bailar salsa, ojo. Me he ido saltando, me he ido saltando. Así se ve en la cara. Uno se pone a hacer el ejercicio y obviamente se escucha que hay otras ofertas. Pero vuelvo y les digo, la única oferta, aparte de la de boca, aparte de la de Colo-Colo, que es la que él más desea, añora. Y digo más desea, añora, porque es muy lógico y es entendible que Arturo Vidal quiera tener su paso por el club de sus amores. Ahora, ¿por qué esto no se ha dado? Por el tema de la dirigencia. Es lo que tengo entendido y es lo que a mí me han contado. ¿Por qué el tema de la dirigencia? Porque no hay, digamos, un buen acercamiento entre los dirigentes de Colo-Colo y Arturo Vidal. Parece que la comunicación entre los dos está rota. Pero bueno, esperar qué es lo que pasa. Como diría mi abuelita, amanecerá y veremos. Lo único cierto aquí es que ya estamos a horas definitivas. A horas, a horas. Definitivas de conocer cuál será el verdadero rumbo de Arturo Vidal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Nada, los invito a que compartan este video, por sus comentarios, que se suscriban y hasta la próxima.